Por supuesto, cada gremio negoció lo suyo. Nosotros, en principio, la oferta era igual para los dos, que eran mil pesos para los activos y quinientos para los pasivos, que cobraran menos de ocho mil pesos. En nuestro gremio la premisa es, lo que se consigue para el activo, se consigue para el jubilado. Entonces, con esa misma masa de dinero que alcanzaba para pagarle mil a los activos y quinientos a los jubilados, era lo mismo pagarnos ochocientos pesos a cada uno de los docentes. Y esa fue la contraoferta que hizo WPC y es lo que finalmente resultó, ¿no es cierto?, que fue aceptado por el gobierno también. ¿Esto ha sido bien recibido por parte de quienes conforman este gremio, teniendo en cuenta que por ahí no era lo que se esperaba? Bueno, nosotros siempre dijimos, y en varios reportajes anteriores, que no estábamos, digamos, haciendo eje en un bono navideño, que si había un dinero que fuera para todo, pero estábamos haciendo eje en otras cuestiones que ya se los he recalcado en varias oportunidades. Si había un dinerito que fuera para todo, y esto fue lo que se podía ofrecer y obviamente siempre va a ser insuficiente, por ahí mucho descontento de que se le ha dado dos mil pesos a los policías, que para ellos había más dinero, ¿no es cierto? Hablando justamente de esto, el CEP habló de que en febrero o marzo ellos quisieran llegar a lo que realmente se le dio a la policía en cuanto al incremento. ¿Esto también es una premisa que va a tener o primordial sería también para la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba? Sí, de hecho ellos lo que han logrado más o menos un 33% es lo que aspiramos nosotros, eso o más, como siempre. ¿En cuanto también hay algunas consultas que nos hacen aquellas suplentes que aún no han cobrado o que están expectantes a lo que va a ocurrir? ¿También hay un incremento para ellos? ¿Cómo es? Bueno, no, digamos, los suplentes, bueno, se cargó hasta el día 6 de diciembre, todo lo que entró hasta ahí lo van a cobrar ahora en enero y, bueno, el bono también es para el personal que es suplente, ¿no es cierto? La única diferencia acá, en realidad es por agente, yo sé que tenga un cargo o que tenga las 30 horas, ¿no es cierto? Es decir, el tope son 800 pesos. Para la hora cátedra, porque por ahí hay docentes que solo tienen un grupito de 3 horas cátedra o 5 horas cátedra, lo que va para ellos es 26 pesos con 66 por hora cátedra, que si lo multiplicas por 30 te da los 800 pesos, que sería el tope que tenemos para cobrar, ¿no es cierto? Elena, hoy es el último día de clases en donde los docentes tienen que asistir. ¿Cuál sería el mensaje para todos ellos? Bueno, no, te aclaro, el nivel primario los docentes que era hasta el viernes pasado, sí tenían el compromiso de realizar el acto y entregar las libretas, ¿no es cierto? Y nivel secundario sigue trabajando hasta que se termine de tomar exámenes y coloquios, que eso fue en la última asamblea lo que salió ratificado. Bueno, a los docentes simplemente, ya acercándonos a estas fiestas de fin de año, les deseamos que tengan un buen año, una feliz fiesta, unas buenas vacaciones y seguramente en febrero nos vamos a estar juntando para escuchar su opinión y pelear por un buen incremento salarial para el 2014. ¡Gracias!